Música Nosotros con ella en realidad si hicimos un proceso como debe ser de los procesos que en el mundo se habla de descubrir un talento, un niño y llevarlo por todas las etapas hasta llegar a la posibilidad de haber estado en un par de campeonatos mundiales haber estado en unos panamericanos, haber sido medallista en centroamericano y del Caribe y ganar una, imponer los récords de maratón Gabriela Traña Trigueros tiene 32 años de edad Vive con su mamá en Montesillos de la Juela Tiene 20 años de practicar el atletismo Es la atleta activa con más récords nacionales en pruebas de media y larga distancia También posee el récord nacional y centroamericano en maratón El papá le compró unas tenis que eran de las más malitas porque no se le podían comprar más buenas Y con tanto entrenamiento, carrera y todo, ella hacía todo con las mismas tenis Y ahí entonces las tenis no le duraban y se le rompían rápido Ahora Gabriela se prepara para su segunda olimpiada Todos los días es muy común verla en el Polideportivo Monserrat en Alajuela Una pista que conoce muy bien A esta pista La recorre en 35 ocasiones Con lapsos de descanso de apenas 30 segundos Las claves yo creo que es perseverancia, es disciplina, es trabajo constante Es esfuerzo en cada día, en cada paso, en cada momento Y es simplemente eso, uno no tiene más capacidad que nadie Ni es que es superdotado, ni es que tiene nada del otro mundo Sino que simplemente es un poco de actitud De actitud y de deseos de hacer las cosas lo mejor que se puede Las jornadas de entrenamiento son largas y extenuantes Comienza apenas amanece Finalizan a las 7 de la noche Hace pista Durante dos horas En seguida nada para aumentar su resistencia Bien va al gimnasio Una hora y 30 minutos Esto cada uno de los días El hecho de que hayan elementos diferentes Hace que uno no esté solo en una misma cosa Por así decirlo Todo es parte de lo mismo O sea, todo el proceso del gimnasio La parte de natación Complementa el trabajo de carrera La primera salida de ella, juvenil a El Salvador Ella y una compañera, pues vendíamos tamales en la comunidad Para completar el pasaje del bus para ir a El Salvador Tuvimos que ir en bus de aquí a El Salvador Y en el trayecto tampoco se tenían como muchos recursos Para estar en un hotel y todo Y fueron situaciones sumamente difíciles ¿Han pasado hambre a veces? Pues hambre no, pero sí situaciones muy difíciles La implementación de ella es muy cara El zapato bueno para que ella esté compitiendo Vale más de 100 mil colones Gabriela Traña se graduó con honores en la Universidad de Costa Rica Es licenciada en nutrición Profesión que ejerce por temporadas Ya que las competencias a veces no le permiten Era de honor todo el tiempo Era así, en el colegio, desde la escuela La maestra me decía que ella era perfeccionista Porque si no sacaba un 100, estaba enojada ¿Y el novio no le da chance? No, es un poco complicado Sí, sí, al final las relaciones son muy cortas O no se pueden estabilizar Precisamente pues por eso Porque no todas las personas pueden comprender Bueno, Luisa, ¿cómo es eso? Que usted es el amuleto, la buena suerte de Gabriela ¿Por qué dicen eso? Ya, porque he ido a dos carreras internacionales Y ya ganamos a dos carreras ¿Y ahora va para Londres también? Voy para Londres Lo que pasa es que acá ha sido tan duro Que los atletas terminan destinados Y se van No quieren volver a saber nada del deporte Inclusive lo abandonan por completo Yo creo que ¿Pasará eso con Gabriela? Yo espero que no O sea, yo creo que hay que Ya que el atletismo y el deporte en general me ha dado tanto Yo espero en Dios poder retribuirle a la juventud Y al deporte costarricense Esa experiencia que se ha ido acumulando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!